No, 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 esto no me puede estar pasando a mí, no es justo, no es justo. A lo mejor Joel recapacitaba y nuestro matrimonio no fracasaba. No es justo lo que mi papá me hizo, no es justo. Ay, una caída a mi edad duele más que un derechazo de Cassius Clay. Ay, señor Peter, que le duele. Todo mi hermoso cuerpo. Ay, pobrecito, Giro, ¿puedes hacer algo por él? Ay, Giro ayudando a Peterson con una vieja. Ah, ¿eh? ¿Perdón? Con una vieja técnica japonesa de relajación. No, 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 no necesito ninguna vieja técnica de relajación. Señor Peter, deje que a Giro le haga un masaje. No me vayas a tocar, Giro, por favor. Ya. Ahora sí, Peterson descansando. Ay, será mejor que lo llevemos a descansar a su casa. Ay. Hola, Giro. Señor Nicolás. Mi corazón. Peter, ¿qué te pasó, Peter? ¿Está muerto? No, no, pero no sabe todo lo que pasó. ¿Quiere que se lo cuente o se lo mando por inbox? No, por inbox. Ahora estoy apurado. ¿Saben si Grace está arriba? Te voy a hablar con ella. Sí, está con Nelly Francesca. Giro. ¿Nos tomamos un selfie? Ay, ay, ay. ¿Cómo seguimos? Hola. Hola. Hola, mi amor. Sí, yo. Oye. ¿Y esa maleta? Me voy de viaje. Mi papá me está enviando a la selva para supervisar el proyecto de... el hospital de las casas Leporini. Pensé que ya no trabajabas en la constructora. Sí, bueno, ya no seré cogerente, pero sigo siendo la imagen institucional de la empresa. Por eso tengo que ir personalmente. ¿Puedo ir contigo? No. No, no es un viaje familiar. Nicolás, creo que hay cosas de las que debemos hablar. Sí, lo sé. Y bueno, ¿qué opinas? Opino que... algo no está funcionando entre los dos. Yo también opino que algo no está funcionando. Ven, hija, no. A ver. Grace. Grace, mira. Mira, ambos nos dijimos cosas bastante hirientes. Y creo que deberíamos aprovechar estos días para reflexionar y pensar sobre los errores que cometió cada uno, ¿sí? Pero yo no necesito estos días de reflexión. Yo ya me di cuenta de mis errores. ¿Sí? ¿En serio? ¿Ya te diste cuenta? Actué de la peor manera. Me dejé llevar por los celos, Nicolás. Desconfiaste de mí. Tenía motivos. Sí, pero ya no. Grace, te he demostrado que he cambiado. Ya no soy el mismo chico de antes. Grace, mírame. Mírame, soy un hombre responsable. Ahora soy un padre de familia. Pero parece que eso tú no lo entiendes. Ya lo entendí. ¿Ah, sí? Bueno. Eso lo veremos a mi regreso. Ya me voy. Chao, mi amor. Un beso a papá. Un besito. Un beso a papá. Te quiero. ¿Te vas sin darme un beso? Chorice. ¿Quieres comenzar de nuevo? Dices que soy para ti Simplemente yo quisiera ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Odio a mi papá! ¡Odio a mi nono por estar de acuerdo! ¡Odio a Juan González! Porque si él no hubiera caído en la trampa ¡Nada de eso estuviera pasando! ¡Lo odio! ¡Los odio! ¡Los odio a todos! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Te odio, papá! ¡Señora Francesca! ¡Franchesca-san! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasó a Peter? No sabe todo lo que ha pasado, señora Francesca ¿Quiere que le cuente? ¡Sí! Entonces siéntese y prepárese para lo bueno Aquí tiene ¡Ay, Dios mío! Dios mío, antes de que me digas nada Peter está vivo, ¿no? ¡So, so, so! Peter-san durmiendo como bebé ¡Ah, menos mal! Ahora sí, cuéntame qué pasó El señor Peter y el doctor ¡Se pelearon! ¿Qué cosa? Así como lo oye, señora Francesca El doctor y el señor Peter se fueron a las manos ¿Pero por qué? Parece que el doctor se le prendió al señor Peter Pero él no se dejó Y entonces le dio tremendo cachetadón ¿Peter le pegó a Carlos? Espérese, espérese Y entonces el doctor Se ensañó con el pobre señor Peter Y lo agarró del cuello Y lo agarró a golpes Y lo arrastró por todo el piso No puedo creer lo que me dices Yo tampoco podía creer Que el doctor hiciera eso Con un pobre anciano Pero así lo hizo Hay que llevar a Peter Inmediatamente a una clínica Está reaccionando Peter ¿Estás bien? Mada, sí Sí, no se preocupe Solo necesito descansar un poco Pero puedes quedarte recostado aquí Si quieres No Prefiero descansar en mi casa Permiso Joel no ha cambiado en nada Así que Lo más probable Es que en este momento Ya estuviéramos separados Sí Ya estuviéramos separados Entonces No me tengo que hacer problema No Al final No fue tan malo lo que pasó Todavía conserva a su derecha el sheriff ¿Qué has hecho insensato? Nunca más tendré la oportunidad de ser feliz Nunca más voy a volver a confiar en mi familia Nunca más voy a confiar en alguien Nunca más volveré a ser feliz Aquí vivo, mami Ay, es lo máximo Este barrio me encanta La Luma parece súper tranquilo Ya te vas a enterar Pasa, pasa Bienvenida Bienvenida Pidi, gracias Máximo, mi amor Mira cuánto es un globo Esto lo hizo Raúl En realidad que no sé dónde está Raúl Bienvenida Máximo, mi amor 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 Máximo, mi amor